Sí, hace muchos años que venimos trabajando en ese ambiente. Es un proyecto conjunto entre la universidad, CONICET y varias universidades del país sobre cómo afecta el cambio climático en estos ecosistemas. Puntualmente hace del año 2011 que estamos trabajando en ese ambiente. ¿Qué es lo que han llegado como conclusión? Bueno, es una laguna que es una de las pocas permanentes que aún perdura en la región de los Bañados del Saladillo. Posee una muy rica fauna de peces, con peces pampeanos, incluso algunos peces nuevos para las lagunas del sur de la provincia. Pero en este momento, por cuestiones del efecto del niño, de la gran inundación que hubo a inicio del 2016, se embarcó el canal de ingreso de la laguna y está perdiendo permanentemente volumen de agua y con ello corre riesgo todo el ecosistema. Parece no ser una tarea tan complicada cuando uno la escucha de afuera. ¿Solamente habría que limpiar ese canal o cuál sería una posible remediación? En realidad es la limpieza del canal, sacar lo que se ha embancado y también arreglar lo que era la presa que desviaba el agua desde el canal collector hacia la laguna de la Alvesia. Es una obra que no requiere muchos días de trabajo siempre y cuando haya presupuesto y maquinaria abocada a tal fin. ¿Esta recomendación que hacen ustedes creen que va a ser tenida en cuenta, teniendo en cuenta a los actores que están formando parte de la investigación? Esperemos que sí. Puntualmente la gente del club que casi pesca de la Alvesia está muy preocupada por el tema y está tratando de realizar toda aquella actividad que en el corto plazo, en todos los casos en el mediano plazo, asegure el ingreso de agua. Porque si no, como viene el verano, las altas temperaturas del agua también influyen de manera negativa sobre la concentración de oxígeno de todo el espejo de agua y con ello el riesgo aumenta. ¿Y el segundo espejo de agua de toda la provincia de Córdoba? ¿El segundo en qué sentido? Porque según el informe que yo le di, está detrás de la laguna de la Mar Chiquita. ¿Parecía ser menos significativo cuando uno lo ve ahí? No tengo exactamente esa, no sé qué información estás manejando. Es un ambiente que tiene mucha información de muchos años de trabajo e incluso había una boya ahí que tomaba variables ambientales y de calidad del agua cada 15 minutos. Entonces el pool de datos, la gran cantidad de datos, hace que sea un ambiente muy monitoreado en el tiempo. No con ello significa que sea el más importante, obviamente. ¿Se ha perdido esto también? No, ese proyecto de CONICET continuó por 5 años. Ahora se está en un proceso de reacomodamiento, pero va a seguir continuando. Con respecto al lago Villadalcar, también han entregado alguna información en este último tiempo. ¿Cuáles han sido las conclusiones? Bueno, el lago Villadalcar es otro ambiente que también está sufriendo las consecuencias de la poca cantidad de agua. Puntualmente en ese ambiente hace muchos años que no ingresa agua por lo que era el sector del arroyo, el bañado. Hubo una serie de obras viales y de problemas a nivel del río que hacen que desde hace mucho tiempo no ingrese agua. Y nosotros venimos trabajando desde enero de este año con muestros mensuales de calidad del agua. Y bueno, esta semana estuvimos haciendo también un relevamiento de la fauna de peces. Si todo anda bien, de acuerdo a los trascendidos oficiales a nivel municipalidad, a fines de este año ya estaría ingresando agua a través de una bomba, lo cual recordaría el aspecto natural que siempre hemos tenido de ese lago.